capacitación que hicimos, la realizamos todos los años, es para docentes de nivel primario, secundario, terciario y universitario, y la realizamos en el ciclo de los estudiados presencialmente, luego, bueno, después de haber pasado periodos donde la realizamos de manera virtual. Bien, ¿cuáles son los temas que se tratan ahí, que se llevan adelante? Sí, los temas, vamos a estudiar la teoría del conflicto, el conflicto en la escuela, métodos de resolución de conflictos como la mediación, la negociación, y herramientas para la resolución de conflictos, herramientas comunicacionales, procedimentales, es un programa muy interesante porque lo que hace es brindarle al docente las herramientas necesarias para hacer frente a situaciones de conflicto que se les presentan a diario. Bien. ¿Qué tal, Matilde? Te saluda Silvio Barroso, buen día. Hola Silvio, buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Matilde. ¿Y qué tipo de conflictos se presentan específicamente en las escuelas? Porque me imagino que el curso por algo surge, ¿no? Sí, en realidad lo que dio origen a este curso fue, si recuerdan ustedes hace varios años atrás que hubo un incidente en una escuela en un distrito de Malvinas, que fue un incidente que surgió con la dirección de un colegio. A partir de allí, con la dirección de educación, realizamos un programa, a lo que nos dio a la dirección de herramientas, como para poder facilitar la comunicación, herramientas para que se sienten en conflictos. Se nos corta un poquito, Matilde, no sé si vos nos escuchás bien a nosotros. Sí, yo los escucho perfecto. Bien, bien, bien. Sí, pues a nosotros se nos va un poco la señal, no sé si será por el lugar donde estás o... Tal vez. Puede ser. Puede ser. Bien. Ahora te escuchamos bien. Ahora te escuchamos bien, sí. El curso lo que busca es brindarle al docente herramientas para que puedan hacer frente a las situaciones de conflicto. En realidad, lo que se busca acá es que el conflicto sea tratado o sea resuelto de una manera constructiva. Es lo que se busca, ¿no? Que no se resuelva de una manera destructiva, sino constructiva. Entonces, si el docente cuenta con estas herramientas ya mejora, digamos, la comunicación, ya sabe cómo establecer un encuadre de trabajo distinto para trabajar dentro de los... Sabemos que la comunidad educativa es muy amplia, es decir, tenemos las relaciones de docentes entre sí, de docentes con los papás, de docentes con los niños. Así que es muy interesante la capacitación. Claro, incluye, digamos, todo, ¿no? O sea, lo que tiene que ver no solo dentro del ámbito escolar, sino también con un poco de la fuera que tiene que ver con los padres. Por supuesto, porque la escuela es el reflejo también de todo lo que se vive en la comunidad diario, ¿no? Claro. Entonces, desde ese lugar me parece que es sumamente útil la capacitación. ¿Y cuál ha sido la experiencia? Porque me imagino que en los cursos los docentes comentan experiencias, ¿no? Sin ser tan puntual respecto de casos particulares, pero ¿qué dicen los docentes en cuanto al comportamiento de los papis y demás? ¿Hay como alguna efervescencia? ¿Ha cambiado? ¿Cuál es la realidad de este tiempo? Yo creo que, bueno, a partir de la pandemia, de los años que tuvimos, que, bueno, que no pudieron estar en contacto desde lo presencial, ¿sí? Lo que surge, han surgido muchos problemas comunicacionales. Vos sabés que la virtualidad tiene lo bueno de poder, a ver, de acercar la educación y demás, pero también tiene esto de que los mensajes que por allí, viste, se usan de WhatsApp y demás, generan malos entendidos. Entonces, necesita el docente herramientas como para poder atender de una manera inmediata, actuar responsablemente frente a las situaciones de conflicto que puedan llegar a surgir, para que la puedan resolver de una manera constructiva. Eso sería más o menos. Ha cambiado mucho, digamos, la realidad desde la virtualidad ahora. Creo que ahora, en el transcurso de este año, que hemos vuelto todos a la presenciabilidad, van a surgir nuevos conflictos que a lo mejor antes no estaban. Claro. Matilde, con respecto a, recién hacías referencia a un caso en particular, que, bueno, ocurrió hace un par de años y que, bueno, fue bastante también comentado y, bueno, y generó también polémica, ¿no? Con respecto a, bueno, a este caso y después a otros que seguramente han venido y que por ahí no han tenido tanta repercusión, pero que por ahí hay otras escuelas que se comunican con ustedes o buscan asesoramiento para saber qué puede llegar a pasar en el caso de que se tengan que enfrentar a esa situación también. El asesoramiento siempre está y la posibilidad de que las escuelas soliciten al Instituto de Mediación Municipal de Intervención, también lo pueden hacer. Bien. Lo que se busca con estas capacitaciones es que sean los docentes quienes tengan un entrenamiento para poder atender de una manera responsable las situaciones de conflicto que surten a diario. En realidad el conflicto es inherente a la condición humana, siempre vamos a estar expuestos a situaciones de conflicto. Acá, digamos, la pregunta es cómo lo resolvemos. Si lo resolvemos de una manera colaborativa, yo creo que pasa por ahí el tema, el gran tema a tratar, ¿no? Tal cual. Tal cual, porque bueno, se me viene, no sé, a la cabeza, por ejemplo, el caso que ocurrió en Alvear donde una mamá le, bueno, golpeó a una de las, una vicedirectora, ¿no? Después otro caso, por ejemplo, que fue hace un par de meses nada más, el de donde estaba involucrado un celador con, bueno, un intento de abuso, bueno, un abuso que después se confirmó con algunas alumnas. Me imagino que eso a veces, bueno, uno lo ve, pasa en algunos lugares en particular, pero me imagino que, claro, después hay tantos establecimientos que por ahí dicen, bueno, ¿qué hago yo? Obviamente que lo saben, por supuesto, pero bueno, porque tienen un protocolo y demás para seguir, pero ¿qué podemos hacer? O ¿cómo nos asesoramos, claro, a la hora de, si nos llega a pasar lo mismo, pasamos por esa situación, bueno, para poder hacer todo como corresponde, ¿no? Sí, son dos situaciones distintas. El tema del abuso es una cuestión de un delito que se tiene que resolver en la justicia. Sí, en lo penal, penal, claro. Claro, nosotros estamos trabajando en otro ámbito que es de lo mediable, de lo que se pueda conversar. Claro, como más tranquilo, sí. Entonces, yo creo que conversando, teniendo las herramientas como para poder enfrentar esta situación de conflicto de una manera constructiva, vuelvo a repetir, porque el tema está en la resolución del conflicto en sí, creo que la solución puede llegar sin que el conflicto escale y termine resolviéndose por medios inadecuados, por la violencia. Entonces, si yo tengo un encuadre de trabajo como docente, tengo un lugar donde poder conversar tranquilo, tengo una buena escucha activa, puedo aprender a parafrasear, son todas herramientas que hacen que el docente tenga a disposición para poder enfrentar las situaciones de conflicto, digo que esto lleva a que se cree una situación, digamos, en el ámbito escolar y extraescolar que mejora las relaciones, en fin, eso es lo que busca el curso, esta capacitación. Por último, Matilde, y te agradecemos por el contacto, sabemos que el área de mediación de la comuna también atiende conflictos entre vecinos, ¿no? ¿Cómo ha sido el último tiempo, el 2021? No sé si tienen un balance, una estadística. Sí, hemos estado trabajando virtualmente. La virtualidad también llegó y se queda para trabajar de manera presencial y virtual ahora, ¿no? La virtualidad va a quedar para aquellos casos de los vecinos de San Rafael que no puedan llegar a estar presentes en la distinta de la virtualidad o vamos a seguir con el tema virtual. Hemos estado trabajando no mucho porque, obviamente, el tema de la virtualidad, no todo el mundo tiene acceso a poder contar con los medios como para poder trabajar desde lo virtual, pero siempre hemos estado atendiendo las situaciones de conflicto que se han presentado, ¿no? Siempre. Bien, bien. Bueno, mañana, entonces, mañana es el cierre de las inscripciones para este curso de mediación escolar. ¿Cómo pueden hacer todavía los que no se han inscrito para poder hacerlo? Bueno, se pueden inscribir a través de un link que figura en la publicidad. Bien. También pueden hacerlo presencialmente en el CIC de los arrosos miados de 7.30 a 13 horas y lo pueden hacer a través del teléfono 264-6796-23. Bien, perfecto. Bueno, Matilde, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Igualmente. Hasta la próxima. Ahí estaba entonces Matilde Pronoto. Ella es la titular del área de mediación de la comuna. Bueno, comentándonos sobre lo que tiene que ver con este curso que se va a estar llevando adelante de mediaciones. Gracias a ustedes.